Buenas Buenas, buenas Probando, probando, buenas Buenas Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en vivo, solo que estamos en el Puerto San José Ahorita en este momento que se está viviendo el verano o la Semana Santa La verdad es hoy un poco temprano estar aquí y ya está bastante lleno Ya mucha gente está bastante alegre, ya está ahí compartiendo en familia Pero bueno, vamos a ver qué tal está hoy, que hoy es día jueves Entonces vamos a ver cómo se comporta hoy aquí en el Puerto San José Ya no sé si han visto que hay fotos donde se llena mucho O sea, donde literalmente hay un montón de sombrillas Pero ahorita lo que llevamos de día va muy tranquilo Así que veamos qué tal Coméntenos desde dónde nos saludan, ahí escríbanos Nosotros estamos aquí en vivo Por ejemplo, aquí les voy a enseñar que tenemos aquí Aquí hay como algo de la Policía Nacional Civil Que es como para parar o de ambulancia, cualquier cosa, cualquier emergencia que haya Envía saludos Israel Hernández desde Dallas, Texas Saludos Israel Hernández hasta Dallas, Texas Un fuerte abrazo y hasta tu casa A tu familia y a todos Envía saludos Edgardo Flores Dice, hola, buenos días, saludos desde El Salvador Hola Edgardo Flores, un fuerte abrazo hasta El Salvador Que ya tenemos tiempo de no ir a El Salvador Ya Coméntanos, Edgardo, qué tal está el ambiente Y ahorita que están en vacaciones Que ahí sí se... yo siento que sí se llena un poco más en El Salvador Por favor, coméntenos Gracias, gracias Gracias, gracias Vean esas motos ¿Ustedes alguna vez se han subido a esas motos? Esas son... las personas cobran para... cobran por ejemplo por hora cuánto... Por ejemplo, ¿cuánto cobrarán por la hora en esa moto? No lo sé No lo sé, pero es para dar un paseo de acá para allá Es más práctico pues porque las llantas no se atoran en la arena No como un carro que sí se puede atorar en la arena Que de hecho nosotros en el carro que venimos le tuvimos que sacar el aire a las llantas Porque si no se iba a atascar en la arena Que aquí es terrible cuando pasa eso Vamos a grabar ahí las... Vamos a ver qué hay Vamos a ver el destacamento militar Dice, tenemos más saludos Dice Camilo Hernández Saludos desde El Salvador Saludos Camilo Hernández hasta El Salvador Un fuerte abrazo hasta el pulgarcito de América Si quieren un saludo por favor escriban Y les vamos a mandar un mensaje Vamos a ver Tenemos aquí a Oscar Estrada Soy tu fan desde tu primer video de las Chocobombas Saludos Oscar Estrada Muchas gracias ahí por el apoyo Hasta Antigua Guatemala Ya tenemos tiempo de no hacer en vivo en Antigua Que sí, que seguido hacemos en vivo en Antigua Pero ahí un saludo Muchas gracias por el apoyo Tenemos aquí otro Raúl Coxag Saludos Raúl Coxag hasta Shela Un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo Dice Dani Melgar Ah, tenemos varios Dani Melgar Saludos desde Retauleu Saludos Dani hasta Retauleu Un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo Ok, así que vamos a seguir aquí No sé si nos van a engañar por no hablar Pero bueno Preguntemos, preguntemos Mauro Fuentes Yo te veo desde aquí Del puerto de San José Saludos Mauro Hasta, bueno No hasta el puerto de San José Saludos desde donde te encuentres Me imagino que estamos cerca Pero yo estoy aquí ahorita en la playa Enferente de este como puesto militar Pero ahí, saludos Brandon de Altán Mandó un super chat Saludos Brandon Muchas gracias por el apoyo Dice, hola saluditos Que la pasen super bien Por favor denle un me gusta ahí a Brandon Y decirle Sí, por favor Brandon de Altán Tiene un canal de YouTube Que habla sobre películas Sobre resúmenes Bastantes cosas Así que vayan a seguirlo La verdad hace excelentes videos Yo ya los he visto Así que vayan a suscribirse Al canal de mi amigo Brandon Tenemos por aquí Mario Marioni Dice, hola Gabi Saludos desde USA Feliz Semana Santa Soy de Hue Hue Saludos Mario Marioni Un fuerte abrazo A ver cuándo vamos a grabar A Hue Hue Que de Hue Hue No tenemos ningún video Que yo sepa No tenemos ningún video Pero un saludo Mario Muchas gracias por el apoyo Y pues bueno Así es como hasta ahorita el mar Está vacío Es temprano Pero bueno Sí Es temprano Y está ya lleno Pero sí se va a llenar más Se va a llenar esto Y se va a hacer un tráfico Sí Y están pasando ahí Están pasando Muy bien Tenemos por aquí más Eddy S Saludos niña linda Aquí viéndote desde San Luis, Missouri Saludos Eddy Hasta San Luis, Missouri ¿Verdad? Qué interesante No, pero ahí Muchas gracias por todos En el apoyo Igual muchas gracias A todos los que me apoyaron En lo de Nestlé De verdad Muchísimas gracias Les agradezco bastante Por siempre estar apoyándome Los quiero mucho De verdad Muchas gracias Por cierto Síganos en Instagram En Instagram Estamos como el blog de Gaby Todo junto O sea el blog de Gaby Sin espacios Ajá con V El blog Así como estamos aquí Solo que sin los espacios Todo junto Todo junto Por ahí Uy perdón Vamos Está No lo he calibrado Igual Por favor síganos en TikTok En TikTok Estamos como igual El blog de Gaby Todo junto Ahí Estas son nuestras Otras dos redes sociales Que tenemos aparte de YouTube Ahí están Dice GTG Ah no no Por aquí tenemos Por aquí tenemos La de Hernán Edgardo Flores Puso Pues aquí El ambiente está tranquilo Gracias a Dios Y con este calor Hay que hidratarse Oye pero aún recuerdo Ese video en Instagram Cuando regala dinero Y la señora No quiso participar Uy sí Estaría bueno hacerlo Aquí en el puerto Pero creo que aquí La gente anda más contenta Y sí se anima Sí Aquí hay más probabilidad Que se animen En cambio allá Si no Pero ahí Muchas gracias Por estar apoyándome En Instagram Lo que tenemos que hacer Ahorita es Cambiarla O hacerle preguntas A ella difíciles Sí No la volvemos a encontrar De hecho Si tienen ideas Ustedes Para algún video Escríbanlo Escríbanlo Porfa Aquí aceptamos todo Aquí tenemos GTG Que puso Saludos De Totonicapán Atentamente Estuardo Saludos Estuardo Hasta Toto Un fuerte abrazo Y pues muchas gracias Por el apoyo Ahí hasta Toto Ahí estamos Ceciable O Ceciblee Ey puso Nos podrías decir Cómo se pronuncia Correctamente tu nombre Porfa Ceciablee Ajá Y Mauro Fuentes Puso Hoy hay un concierto Allí en la playa Si no estoy mal No nos dijeron Que mañana Que mañana Es uno de De la tele De TVA Seca Ajá Nos dijeron Ahora hoy no sé Pero nos dijeron Que mañana hay uno Tal vez es el mismo O es otro Quiero grabar Quisiera grabar aquí Pero no sabemos Sí porque aquí A veces Sí se puede grabar Pero se ponen Delicados Muy bien Tenemos aquí Dani Melgar Y al rato Sale la mojarra Para el calor Y la coca Bien fría Puso Dani Melgar Nosotros vamos a comer Mojarra después de esto De hecho Porque uno No se puede ir del puerto Sin comer mojarra Por favor comenten Cuál es su platillo favorito Que les gusta comer Aquí en el puerto Vamos a Vamos a ver aquí Es un centro de salud De puerto San José Vamos a grabar Miremos las camillas Miremos las camillas Pero ya saben Que por ejemplo Cualquier cosa que les pase Pueden venir acá Se pueden grabar las camillas Gracias Con permiso Entonces estas son las camillas Para que atiendan a las personas Es un centro de salud De puerto San José Una pregunta ¿Cuántos han venido Ahorita A pacientes que han atendido? Solo dos Solo dos Ah que bueno No han sido muchos Que bien Que bien Muy bien Ahí que se quede También nos vemos Gracias Feliz día Dicen que solo dos han venido Solo dos Y gracias a Dios Son solo dos Yo en lo personal No he escuchado Que alguien se haya así Se esté ahogando En la playa Gracias a Dios O sea No ha pasado nada Dice Vamos a ver Ahí está José Galvez Cortés Saludos José Galvez ¿Qué hora es desde España ya? Sí dinos ¿Qué hora? ¿Y qué día es? ¿Y ya es? ¿Ya es? Viernes Hoy o mañana Sí hoy o mañana Vamos a ver Dice lo primero Buenas tardes Desde España A los mejores youtubers de Guatemala Gracias José Galvez Y parte de El Salvador ¿Y cuándo? Dice Edgardo Flores ¿Y cuándo vienes a El Salvador Gaby? Realmente no sé cuándo voy a El Salvador Pero sí tengo ganas de ir a El Salvador Porque ya no hemos ido Ya no hemos ido Pero sí Hay que ir a El Salvador ¿Qué te parece si nos regresamos allá A ver cómo está el ambiente? Por cierto Si no han visto el video del río Ah del río Vayan a ver el nuevo video que acabamos de publicar Que es ¿Cómo pasan las personas la Semana Santa en el río? Que comenten con qué Hicimos una pregunta ¿Qué prefieren? ¿La playa o el río? Así que vayan a comentarlo Que comenten en ese video Con un youtuber Ajá ¿Con qué youtuber les gustaría que fuéramos a hacer un caldo ahí? Bueno estoy dando spoiler de más o menos ¿Qué es lo que pasa? Pero vayan a ver el video Así hacemos una parte 2 Pero con un invitado Con un invitado Y ustedes deciden el invitado Así que Ajá Ahí ustedes díganos con quién Con quién quieren ¿Qué es esto de mojarra? Pone Giovanni No bail No bile Es un pescado frito Es un pescado frito Es un pescado frito Que trae papas, ensalada ¿Cuántas fritas? Papas fritas Ensalada Y guarniciones Arroz, tortilla Es un pescado frito Sí Es lo que se vende en la playa En teoría Es la comida en la playa Lo que no falla A Vago Que tiene su carita feliz con lentes Saludos Vago Buen día Gabi buen día Dice Eleazar Yor ¿Cuándo van a Petén? A Petén Sí hemos ido a Petén Pero para grabar No lo sé Me gustaría regresar Porque fui de muy pequeña Y pues la verdad No me recuerdo No me recuerdo mucho Entonces Me gustaría regresar a Petén Es muy bonito El problema es que Es un poco cansado ir Es un poco cansado Pero vale la pena Sí, está lejos Vean esto Dice aquí Brigada De De paracaidistas General Felipe Cruz Síguenos en YouTube Mira Ah, tienen canal de YouTube Nos van a hacer guerra Ah Van a hacer en vivo Con nosotros Vamos a hacer colaboración Con los paracaidistas Hay que hacer colaboración Con ellos Bueno, bueno Pregunten Suponiendo Suponiendo ahorita Es para preguntarles A ustedes Una colaboración En el Si hubiera un siguiente video ¿Con quién Les gustaría ver O sea Ver a Gabi O sea Digamos que mañana Sale un video nuevo ¿Con quién les gustaría Que fuera ese video? Pregunta a todos Pregunta a todos Vamos a ver Dice ¿En cuál país se encuentra? Ponen Giovanni Nobail Ahorita Giovanni Estamos en el Puerto San José O sea En Guatemala Y pues Vale rápido Vale rápido Dice Luis Ramírez Saludos desde Canadá Saludos Luis Ramírez Hasta Canadá Que de hecho Mira la gorra Que tiene Tony Mira la gorra A ver Canadá Muchas gracias A Aaroldo Sosa Por la gorra Si estás Si estás ahí Aaroldo Sosa Muchas gracias Mira esto Luis Es de Canadá De qué parte de Canadá Nos saludas Luis Vamos a Voy a ponerme al día rápido Son ahora las 17.30 Y está lloviendo Ah No es tan tarde Es jueves Santo El vistazo El vistazo El vistazo Hola Saludos El vistazo De Mayan Warrior De Mayan Warrior ¿Qué tal? Feliz día Gaby Saludos Giovanni Nobail ¿Pero en qué país estamos? Estamos en Guatemala En el Puerto San José Estamos en el Puerto San José En la playa En la playa aquí Ustedes van a ver raro Que la arena sea de este color Pero es porque Es arena volcánica Si Si Tenemos aquí a Tim Diego Dice que hoy es el concierto De la Pepsi En Chetulul En Chetulul Ajá ¿Quién iba a estar? No sé Claro Alejandro y María Pero comenten Vamos a ver Realmente yo prefiero el río Es menos peligroso En cambio en la playa No te diviertes Andas más pendiente Que algo va a pasar Una tragedia Eso es cierto Yo igual En la playa siento que uno Es que me da mucho miedo El mar A dormir Pero sí me da miedo el mar Porque siento que me ahogo En cambio en el río Pues hay ríos tranquilos Vamos a ver la playa Pero yo prefiero el río Río En lo personal para mí Mil río Ahí sí tiene razón Edgardo Flores Hola Cuando la playa es buena Pero cuando uno viene a la playa Está muy pendiente Y si uno no puede nadar Sí O a veces uno no viene a nadar Viene solo a pasar así el momento Solo hay que le caiga Edwin Ortega dice Saludos Gaby Desde Stanford Saludos Stanford Y un saludo a mi familia En Aldea Huijotes, Jalapa Saludos ahí a tu familia En Aldea Huijotes, Jalapa Y allá Un saludo hasta Stanford Ortega Ahí está Y dice el vistazo Saludos al editor Gracias Vean eso Vean ahí cómo se ponen los militares Ahí Ah esos son nuestros amigos De la colaboración Un cambio Un cambio de turno Puede que haya Vean Vamos a ver Yo creo que van a Veamos esto Hay que Está pasando Vamos a ver Es que el vistazo hay Hay cosas así como que lo hacen como Un paso Se están dando Tal vez para empezar el turno Están cambiando el turno a veces Sí Sí Es lo más lógico Dice Juan Salvador Ajanel Ajanel Chulada de niña Que Dios te bendiga Mija Dorame Una mojarra Y un cangrejo Saludos Juan Salvador Juan Salvador Un fuerte abrazo Y pues sí Desde dónde nos saludas Yo te diría que Yo te diría que Eres del Salvador Pero Pero no lo sé Me pasó una vez con un suscriptor Que se llama Salvador SQ Que si estás viendo esto Salvador SQ Un saludo Y un fuerte abrazo Espero que te encuentres bien Y creí que era el Salvador Solo porque decía Salvador en su nombre Giovanni Nobile Puso saludos desde Turín, Italia Saludos Giovanni Hasta Turín, Italia Este sí Hoy sí me dejaste Intrigado Luis Ah Manitoba, Canadá Manitoba Manitoba, Canadá Sí Porque tú eres de Canadá Entonces Pero sí Si vienes Y me dices Manitoba Yo Yo no sé Nunca había ido a ese lugar En mi vida Vamos a ver Saludos desde Cartagena Mississippi Saludos hasta Mississippi ¿A quién? Lo dice Raúl Vázquez Saludos Raúl Vázquez Hasta Mississippi Un fuerte abrazo De ahí a tu familia ¿De qué parte eres tú? De qué parte eres Dice Elvistazo Y eso No saben quién soy ¿Verdad? Dice Tim Diego En el puerto es el sábado Está bien Gracias Tim Diego Dice Elvistazo Puso No saben quién soy ¿Verdad? Y eso que grabamos Un video en Antigua Elvistazo Oh ya sé Ya sé Elvis El hijo de Tito Elvis Ay salud Elvis Elvis ¿Qué tal? Yo es que Elvistazo Me distrajo Ay no Saludos Elvis Un fuerte abrazo Y hasta El Salvador Ahí saludos A ti Y a toda tu familia De verdad Disculpa Disculpas En serio Disculpas Nos dejamos Nos dejaste pensativos Ahorita así Elvistazo Dije Qué raro Suscríbanse al canal de Elvis Suscríbanse al canal de Elvis Que la verdad Tiene una producción Buenísima Él me estaba grabando Unos videos Que están muy buenos Así que Vayan a su canal Que está 10 de 10 Si quieren Si tienen algo pendiente Que decirnos Díganlo Porque por ejemplo Ahorita a uno se le va Uno se le va A uno no Sí, sí, sí Ya grabamos contigo Elvis Elvistazo A ver cuándo sacas tu video Elvis Ahí Dos etiquetas Ahí está Ahí está Dani Melgar Una colaboración Con la abuelita Lita Dice Ahí está Ella es la mejor De Cuyotenango Xuchitepeque Si no estoy mal O con Guate a Pata Que hace videos De turismo Hay saludos Dani Y creo que con la abuelita Ella me puede enseñar A cocinar Ella Ella yo siento Que si Ella Te puede dar consejos Ella me aconsejo Consejos Consejos sanos Dice Saludos Gaby Que disfrutes el mar Yo esperando mi turno Para cargar este jueves Santo Poncho J.D.M. Poncho Paso Saludos Poncho Un fuerte abrazo Ahí Gracias por compartir Las historias en Instagram Muchas gracias Agradecemos bastante Y por todo el apoyo Ahí voy a ver Si busco una transmisión En vivo para verte Porque ahorita vamos a estar En el puerto San José Dice fan de Kilian Mbappé Dice aquí Que bonito lugar Muchas gracias Saludos Está bien Mira los barcos Vamos a ver los barcos Vamos a ver el mar Vamos a meternos al mar Dice Vago Yo prefiero Playas sin olas En Livingstone Si Es buena decisión Porque es tranquilo Y se puede nadar Livingstone No conocemos Uy está muy lejos Perdone si se va así El teléfono Disculpen Es que hay que calibrar El estabilizador Que muchas gracias Hay Haroldo Sosa Le agradecemos bastante Pero si tiene razón En Livingstone No conocemos Es muy bonito Yo he visto videos Y es preciosísimo O sea Si está muy bonito Pero miremos la playa Solo voy a Voy a dejar Vamos Quiero dejar esto Ahí Me la voy a meter en la bolsa Agarrame Cuidado ahí Con el estabilizador Ok Grávate Miren Ahorita les voy a enseñar El entorno Que hay aquí Primero aquí Hay Hay así como mesitas De los restaurantes Este que se llama Por ejemplo Sofía Ceviche Sofía Y hay ventas Aquí pedimos Vamos a ver Que tal está la comida Es primera vez que pedimos aquí Así que Así que Sofía Ceviche Yo le voy a decir Después que tal está Saludos desde Puerto Rico Joel Vega dice Saludos Joel Hasta Puerto Rico La isla del encanto La isla del encanto ¿De qué parte de Puerto Rico Eres tú Joel? No sé si el calor Imagínate Qué fuerte No pero En una playa tan bonita Allá no En una playa tan bonita Se te olvida Aquí está bien Pero allá está mejor Yo prefiero Vamos a ver Raúl Vázquez Saludos desde Cartagena Mississippi Saludos Raúl Hasta Mississippi Joel Vega Te quiero un montón No ese fue Raúl Vázquez Joel Vega Te quiero un montón Gaby Me gustaría conocerte Eres una chica muy linda Muchas gracias Joel ¿Verdad? Sí Muchas gracias Joel Te agradezco bastante Yo creo que me estaba Me salteo ¿Sabes? Uy no Ahí está Tengo una amiga colombiana Ahí está Perdón Creo que me fui para atrás Tengo una amiga colombiana Está en Guatemala Es Lau Por el Mundo Lau Por el Mundo Me suena Contigo Ay gracias Ay dile Dile a Lau Que nos escribe en Instagram Que nos escribe en Instagram Y hacemos una colaboración Antes de que se vaya de viaje Sí Por ahí Ahí me la saludo Hasta Lau Nos gustan los videos de ella Son muy buenos Vamos a ver Buenos días Desde New York Pero sí Gracias Joel Gracias Muchas gracias Joel Si puedes hablarle Te agradeceremos mucho Vamos a ver Ahora Juan Torres Buenos días Desde New York Saludos Juan Torres Hasta New York Un fuerte abrazo Alejandro Jolón dice Saludos Gaby Vamos a sacarnos más a la playa El mar se ve hoy bastante limpio Nos están pidiendo que nos ¿Quién quiere ver playa? ¿Quién quiere ver playa? Yo ¿Quién quiere ver playa? Yo Vamos a ver Tenemos aquí Alejandro Jolón Saludos Gaby Saludos a ella Alejandro Un fuerte abrazo Coméntanos desde dónde nos saludas Pero a pesar de haber sol Está fresco Está fresco Está fresco no Es temprano Pero el sol es así como radiante No es No hay calor Más o menos El sol está radiante el sol Sergio Ruiz Entrevisar al canal de gente de Guate de Chimaltenango Este es un buen canal Sergio Y ya tiene bastantes años Yo le he visto Son como una familia Me suena Son como una familia Dice hay mucho calor por ahí Walter No Walter Yo sí considero que hay calor Considero que hay calor Es que el sol está radiante Pero calor, calor no hay Calor, calor no hay Pero sí hay sol radiante Pañal ahí No Aquí se baña la gente Vean esto Un pañal ¿Qué onda? ¿Será que está? Ay chavos ¿Será que está lleno? Vamos a ver Un saludo a mi familia En Chicalag Chicalag Comitancillo San Marcos Hay un saludo a toda tu familia De Chicalag Comitancillo San Marcos Hay un fuerte abrazo ahí Raúl Vázquez Saludo a Raúl ahí A toda tu familia Hasta San Marcos Dice Josefa Serra Hola Hola Josefa KCookies KCookies No hubieras borrado tu mensaje Aquí todos los mensajes son bienvenidos KC No te preocupes Sí, no, no O sea Unos videos de estos barcos Que están en Tik Tok Ah, sí Que les entra agua Que pegan así Y se levanta todo el agua Yo en lo personal no me animo a subirme a eso Me da miedo Se ve peligroso Se ve peligroso Se ve pesada el agua Sí Se ve bien Se mete el agua Qué feo Dice Carlitos Papalardo Saludos Carlitos Papalardo, sí Viva México lindo y querido Saludos Recuerdo bello de México Ahí Maradona levantó la Copa del Mundo Saludos desde Lules Tucumán Ahí está Hasta Lules Tucumán Carlitos Hay un fuerte abrazo Sí, solo que no estamos en México Estamos en Guatemala Estamos en Guatemala Pero muy bonito México Conocemos México y está muy bonito Está muy bonito México Y saludos hasta Argentina Hasta Tucumán Tucumán Hay un fuerte abrazo Bueno, dice Hoy subo video aprovechando De Antigua Guatemala Elvis Ah, Elvis Ahí vamos a ver tu video Y te lo vamos a comentar Vayan a ver el video de Elvis No se lo pierdan Que muy interesante Me imagino que va a estar Sí Dice Juan Salvador Ajanael Pobre De mi trabajo Mucha Mucha Aquí Mucha Aquí Está de Luisiana Yo soy de Chichicastenango Saludos Juan Hasta Luciana Una pregunta En Estados Unidos ¿Descansan para estas fechas? Creo que sí Para todos los de Estados Unidos ¿Qué hay ahorita en Semana Santa? ¿Qué hay ahorita? Eso es muy normal Hay descanso Hay más religiones de allá Allá está más Allá hay más Vamos más para acá Pero sí Para todos los de Estados Unidos ¿Qué ocurre ahorita en Semana Santa? Yo me estaba preguntando eso Desde hace días Si están descansando Si siguen ahí trabajando O tal vez 100 días de descanso No sé Me pregunto mucho eso Capísima la Gaby Un saludo a mi familia Chicarajo Mi tancillo Está bien Donovan García Patal Saludos Gaby Te saludo desde San Miguel Petapa ¿Hasta dónde? Donovan 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 Saludos hasta San Miguel Petapa Un fuerte abrazo ¿Cómo estará ahí el clima? A Gali te dice hola Saludos a Gali Hola Poncho J.M. Saludos a tu hermano También siempre Apoyando a Gaby Ya pronto también Empezaré a hacer contenido Y uno de mis videos Tiene que ser Colaboración con ustedes Gracias Poncho Con mucho gusto Vamos a grabar contigo Y aquí está Tony Ahí escucho tus saludos Saludos Poncho Saludos Ya fresco está Ya está fresco Ahí están jugando a la arena Vamos a ver Vamos a grabar No hombre De repente ni quieren que grabase a tu familia Ahí están jugando a la arena ¿Sabes qué quería hacer hoy? Yo quería hacer ¿Has visto esos videos de las personas de la India Que se me arman una piscinona? Quiere hacer una chiquitita A ver si salía Con una bolsa Con una bolsa Una bolsa No, si es una chiquitita Aquí se puede Aquí se puede porque la arena es bien dura Con saber Saludos Francisco Flores De Washington Saludos Francisco Hasta Washington D.C. Un fuerte abrazo ¿Qué día? Es jueves Dice Estuardo Estuardo Suanzo Saludos desde Seattle Washington Muchachos Cómo han crecido profesionalmente Y a tu hermano siempre ayudándote Dios con ustedes Y que disfruten Muchas gracias Estuardo Un fuerte abrazo Y hasta Seattle Y muchas gracias por el mensaje De verdad Nos motiva bastante a seguir grabando Muchas gracias Gracias Yo he oído Estuardo Que Seattle es un lugar así bien frío Y que siempre hace Como llovizna Es un lugar así frío Luis Macario Saludos Gaby Aquí desde Misco Tierra de Campeones Saludos Luis Macario Hasta Misco La Tierra de Campeones De Campeones Queremos grabar un video Ahí en Misco Luis Porque hay muchas actividades Ahí ya Ahí se hace lo de Chicharrón La Feria de Chicharrón La Feria de Chicharrón Sí entonces Queremos ir allá A mí me gustan los chicharrones ¿Qué prefieren Los chicharrones o carnitas? Yo prefiero carnitas Joel A León Saludos desde Florida A los dos siempre con precaución Saludos Joel Allá está Florida Y pues Pues ahí saludos Ahí el clima Está Está Sabroso Vamos a Se me juntaron un par No Si Tony no la hace Luisito Mora Saludos desde New England Nací y crecí en el barrio Miramar Ahí donde andan Tengo 20 años de no regresar Ay La verdad que triste dejar el país de uno Donde uno creció por ahí Saludos Luisito Y pues así está hoy en día Donde tú creciste Para que tengas una idea En el barrio Miramar Miramar No lo sé pero Promocionamos un negocio ¿Te recordás? Sí que se llamaba Papillón No así Sí Ay sí Ahí es va Pero sí está más o menos Hoy en día Tus Laredos Luisito Porque me imagino que Si eras de aquí Pues obviamente venías a la playa O sea a ver Ahí a meterte A nadar Me imagino que sabe nadar bien Sí a mínimo Tiene que saber nadar Luisito Ah le están enterrando Allá Están enterrando Un señor Vamos a ver Cómo le entierran No hombre Bien vamos a ver Vamos a ver Hacer una entrevista Ahí echado Buenas joven Buenas joven Qué pena No qué pena No es que están ahí Disfrutando en familia Mira Cosas que solo se ven en la playa Si viene uno a revolcar Aquí uno se viene a revolcar En la arena Ahí en el mar O es el mar O es la arena Den like Si quieren que Gaby Se revuelque Ahorita en el en vivo Yo no Gracias Va Dice Wilfredo Ramírez Allá quisiera andar yo Salud a Wilfredo Un fuerte abrazo Hola Gaby Soy de Antigua Pero vivo en Estados Unidos Francisco Flores Francisco Flores Un saludo ahí Desde donde te encuentres Muchas gracias por el apoyo Dice Oscar René Arista Oscar René Arista Te saludo desde Malacatán San Marcos Saludos Oscar René hasta Malacatán San Marcos Un fuerte abrazo ahí a toda tu familia Vamos a ver Asentuamos nosotros Miren Voy a regresar ahorita Comenten ahorita en vivo En vivo Si quieren que vayamos para allá O para el agua O para el agua Ahorita estoy viendo el chat hasta abajo otra vez Vamos a ver a donde quieren que vayamos Porque ustedes son los que mandan Dígame ¿Quieren allá? ¿Quieren allá? ¿Dónde estábamos empezando? ¿Dónde estamos empezando? Aquí está más tranquila Aquí solo se puede sentar Gracias Chirri No hombre no Gracias Dice que le donen a Gaby Ay gracias No 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 tengan pena De verdad Solo con ver Comentarnos y dejando like Ya es mucho De verdad muchas gracias Por todo el apoyo Los quiero Mayan Warrior Una colaboración con el agua por el mundo Que haría genial Dice Si ustedes han escrito O tienen comunicación con ella Con gusto Con gusto Nosotros colaboramos ahí Dice para el agua El primero Vamos a hacerlo en tres Vamos a hacer una votación Ya va un voto para el agua Uno Yo eso no lo voto Para el agua dos Ya Pero tampoco nos vamos a meter No pero tienen más Tienen más aquí pegados al agua Tienen más aquí Dani Melgar Ya votó Dani Melgar Katy Star Y Nando Valenzuela Saludos Nando Y M Alfaro Agua Omar Palma También Omar Palma Omar Palma Ay saludos Ajá Y Nando Valenzuela Laberinto puso Laberinto Saludos desde África Ashley puso Héctor 6614 Saludos Héctor Rodrigo Rodrigo Él habla portugués Rodrigo Silva Rodrigo Bienvindo 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 Así Bienvindo Rodrigo Como sería A nuestra Praia 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 Ahí vuelvan a comentar No tengan pena Fernando Saludos desde Boston Los que están aquí se rayaron Laberinto es donde están Ah laberinto Oh Allá Allá Me acuerdo que allá Donde pescan para la Izquierda Soy de California Visiten un Una vez Allianz Hoy están hablando mucho en inglés Gaby dichosa que estés disfrutando Nosotros aquí con frío Con frío En Baltimore Ay un saludo Allá está Baltimore Francisco Flores Está frío allá Yair puso saludos desde Maryland Yair un fuerte abrazo hasta Maryland Bueno vamos a leer Disculpen Vamos a leer desde Ahorita En vivo Otra vez los chats así como van cayendo Otra vez como van cayendo Yo no apoyo eso Yo no apoyo eso Vamos a ver Miremos los últimos De los De los Fueron varios Fueron varios Dice Carlos Gabriel Saludos desde Corea del Sur Saludos Carlos Hasta Corea del Sur Hoy veo que hay muchas nacionalidades Diferentes De que parte de Corea del Sur Nos saludas Gabriel Vamos a ver Alex Grajeda Alex Desde Providence Andan en mi pueblo Alex Grajeda Saludos Alex Así está Ahorita el puerto San José Pero si está muy bonito Caminen por pescadores de High War California Pero Esto está muy lejos Hasta ahí ya no llegamos Hasta ahí no llegamos Para la otra Por cierto Que buena calidad De transmisión No se cae la señal Todo fluido Excelente trabajo Producción Muchas gracias Que bueno que el internet No esté malo Porque Porque si cree que por el mar Si va a estar así Inestable Ahí está Dice Espérate Vamos a ir a la playa Vamos a ir al agua Vamos a ir al agua Tenemos aquí Douglas Pero nos habla en alemán Si alguien se habla alemán Hoy anda muy Si alguien se habla alemán Escríbala Douglas Douglas Saludos Saludos Agua Es que me da miedo Por el micrófono Estoy así A mí me da Tony no le tiene miedo Aquí lo cargo abajo Oso Yogi Tal vez después de comerme meta No lo sé Aquí vamos a estar tranquilos Dice Carlos Castro Que te va a robar Saludos Carlos Castro Un fuerte abrazo Vamos a ver Miren el agua Gracias a ustedes Dice Nando Saludos Nando Saludos Nando Un fuerte abrazo En la playa Aquí estamos en la playa Alejandro Mauricio Antonio Saludame Soy Nicaragüense Bendiciones Mauricio Antonio Mauricio Antonio Un fuerte abrazo Hasta Nicaragua ¿De qué parte? Desde qué parte de Nicaragua Nos saludas Me gustaría visitar Nicaragua Tenemos amigos de Nicaragua Tenemos varios amigos de Nicaragua Sería bueno que pongan el cel En horizontal Para que se vea súper chévere Sí Luisito Pero nos pidieron Quisiéramos así el en vivo Hoy estamos probando Estamos a ver A ver si les gusta A ver si Cómo nos va Pero estamos probando así vertical Tal vez en otra ocasión O en el próximo en vivo Lo hacemos vertical Para que así Disfrutemos todos Lester Aiza Rojas Saludos Lester Saludos Lester Un fuerte abrazo Gracias por los esfuerzos Que hacen Carlos Castro Mira Saludos Carlos Castro Vamos a muertos No, no Vamos a ir para allá No Vamos a ir para acá Ahí está Walter Saludos desde Ciudad Real ¿Qué tal? Katy quiere estar Katy Star Quiere estar ahí Katy Star Un fuerte abrazo Igual Walter Un fuerte abrazo Está No está fuerte el calor Solo está el sol ahí Si alguien se anima A venir al puerto Se los recomiendo Pero vengan Ahorita porque más tarde Va a haber un tráfico Que no tienen idea Más tarde No sé ni cómo Nos va a ir Omar Palma Saludos a tus papás Saludos Omar Palma Un fuerte abrazo Hasta El Salvador ¿Verdad? Héctor Velado Dice el turco Héctor Velado Héctor Velado Un fuerte abrazo Si ven a un señor Que se parece a Valderrama En una cuatrimoto Lo saludan De parte de Alex Ahí lo vamos a ver Turco Saludos Por cierto Ya no te hemos visto En la plaza turco Seguro que es el turco Héctor Velado Es él Pero ahí No te hemos visto En la plaza Bailando ¿Ustedes tienen alguna anécdota Aquí en la playa? O en otra playa Comenten Comenten Yo recuerdo que Cuando estaba pequeño Estaba con Mis papás Vienen O sea Nuestro papá Y Se le fue La sandalia La chanza Pero después regresó Regresó a la sandalia Yo no sé Hasta la fecha Hoy no sé si era la misma O era otra Pero Pero se quedó Pero se quedó Un par de buenas cuadras Así Sin Gina Caramba Qué miedo Yo creo que era otra Yo no me recuerdo Porque eran Gina de esas genéricas Ay Porque hoy la Gina Será más Que la de allá Dice Gaby Recomiendo un restaurante Con las 3B Ahorita el que acabamos De grabar Papillón Que para el video De Puerto San José Barato Que comprar y consumir Te incluye piscina Parqueo Caseta Y pues un espacio Aquí en la playa Y ahorita que estamos Probando uno que se llama Ceviche Sofía Vamos a ver Qué tal está Que pedimos Una mojarra Y un caldo creo Si no se mal Parece que los videos Son mejor así Vamos a seguir Sus recomendaciones Muchas gracias Eddie Mándale un saludo A mi hermano David Dice Lester Saludos Y a tu hermano David David Ahí Saludos Dice Luisito Mora Veré si me contacto Con mi hermano Para que le exprese Una cuatrimoto Para que graben Hasta Juan Gaviota Y ver el área De los millonarios Muchas gracias Luisito Te agradezco bastante Juan Gaviota ¿Para dónde está? Ay no sé Yo creo que es Para allá Juan Gaviota Está para allá Sí Juan Gaviota Está para allá Yo en lo personal No me ubico mucho aquí Si me pierdo Porque el Puerto San José Para los que no son de aquí Es inmenso O sea Hay como Hay como unos Está bien grande Pero es bien vacío también Dice Quiero pedir un Hay que pedir un ceviche Dice Luis Ramírez Vamos a ir A probar Axel Bárcenas Saludos Luis Ramírez Axel Bárcenas Hola Axel Un fuerte abrazo Ahí Coméntanos Desde dónde nos saludas Es el pick up De la con red bar Así nos encontramos Hola soy nuevo Clay Airo Clay Airo ¿Qué tal? Bienvenido Nosotros estamos en Guatemala Tú de dónde eres Cherry XX Hola Y les tengo una propuesta Ahorita para grabar Ahorita vamos a dar una vuelta Por aquí en la palangana Del carro Para que conozcan mejor Así que Vamos a subirnos al carro Vamos Entonces Entonces ¿En qué estabas Tony? Saludando Estoy aquí Bien A ver Gabi invita a la playa Y Celeste Aquí estamos Un saludo Vamos a subirnos A la palangana Del carro Ay qué calor El arena ya se está poniendo Se está empezando a poner Hirviendo Sí Cuando llegamos Llegamos tipo nueve Ocho Ahorita la playa Ay mira qué bonito Mira cómo corre Ay qué bonito Ese soy Bendiciones a Mauricio Antonio Soy de Managua, Nicaragua Saludos Mauricio Hasta Managua, Nicaragua Como dice la canción de Qué corazón Mi corazón Mira qué bonito Un chucho Un chucho Para los que no son de Guatemala Se llama un chucho Es un perro El salvador Sí Perro se llama Chucho le decimos A los perros Dice Hay varios Uy Ahorita voy a leer los mensajes Solo vamos a Ay disculpen Nos vamos a subir Pero es que Tony no la hace Ah no mentira No pero ahí saludos a todos Yo les digo Generalmente Que está muy prendido Por ejemplo Ay Por ejemplo Cada marca pone sus cosas Por ejemplo Gallo pone ahí Productos y todo La palangana Normal Está ahí bien Ahí estamos Pasa para acá A los suscriptores Yo lo recibo Si vas a botar el teléfono Tony A ver Les voy a grabar un poco Del entorno Aquí La verdad Este envío Es un envío Muy así Muy al natural Pero miren Ahí está Tony Subiéndose Y pues Ahí están los barquitos Ahí están Más cosas Más ventas Agarras agua Uy que rico Agarrate Vamos a cambiar De lugar No mejor me siento Yo no sirvo Espera Yo solo tomo agua En el micrófono Cherry Saludos Cherry Cleairo Cleairo es de Colombia Que parte de Colombia Eres tú Cleairo Voy a parar aquí Porque hay música Y nos pueden botar En vivo Ahorita Solo están aquí Sonando la música Un segundo Un segundo Esta es como la parte vacía Del puerto San José Donde está como más vacío Pero allá Si está A reventar Ahí Se llena Eso como no tiene ni idea Pero esa es la parte Que está un poquito Más triste Más vacía Ahí al fondo Gracias a un suscriptor Me enteré Que allá al fondo Pusieron unas letras Unas letras que dice Yo amo al puerto San José Que hay muchas gracias Pero miren La playa la verdad Es bastante interesante Por el color de la arena Pero sabes que me sorprende Que en Hawái No hay playas así Que hay tantos volcanes En Hawái Buena observación Buena observación Buena observación Me sorprende bastante No pero la verdad Si está Bastante bonita la playa La barra Si es Si es Vamos a ver Dice Nando La barra Por los pescadores Me están comentando De la barra Los pescadores Disculpen Disculpen Si no les entendemos Pero no tomaste Es que no le entendemos Algunos términos Así de pez O el laberinto Que le llamaban allá Eso no lo sabía yo Ahora la barra Por los pescadores No sé ¿Parece a eso? No sé dónde es Me pregunto Otmar puso Unas banderas De Guatemala Saludos Cleairo Que es de Colombia Dinos De qué parte De Colombia eres Cleairo Un fuerte abrazo Hasta Colombia Y por favor Invito a todos A que vayan a ver El último video El último video Que estuvimos En un río En un río Pero especial Un río interesante Que es como una especie De ¿Cómo se llama eso? Ajá En un río Que es bueno Pasa abajo De una carretera Si Y uno puede pasar Por ahí Y estaba bastante interesante Franco Granados Dice estuvo chilero El video debajo del puente Muchas gracias Franco Y si no lo han visto Vayan a verlo No es ni un puente Está metido en la carretera Véanlo Es el último El último Uno más Les va a gustar Les va a gustar Ajá Dice Muy bonitos tus videos Calidad Soy de Guatemala Trabajo y vivo En Kansas City ¿Quién? Irving Irving Un fuerte abrazo Y muchas gracias Hay un saludo Hasta Kansas Vean Así está el puerto San José Te amo Linda Dice Jorge Emilio Segura López Muchas gracias Jorge Un fuerte abrazo Cleagro puso puro volcán Está bien Está bien Está bien Milo Luan Romero Hola Puso Saludos Milo Un fuerte abrazo Seguí adelante Gaby Gracias por Tu buen contenido Hacer sentir Más orgullo De Guate Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Por el apoyo Saludos Franco Muchas gracias Es para donde vamos Ahorita Alec Crajeda Pues es la barra Ay ya entendí Pero Es que Soy yo O había aquí algo Esas son las letras Del puerto San José Miren las que dicen Yo amo el puerto San José Que solazo el que está haciendo No sabía yo Yo era final Hasta el fondo O sea yo Aquí Pues sí Vean esas letras Ah Están bien prendidos Todas Ahí Tengo el alma enamorada Qué miedo Ay no Qué miedo Ahí están las letras Que dicen Yo amo el puerto San José Que gracias a un suscriptor Me enteré Ay muchas gracias Ahí está Un saludo para Miriam Salguero Saludos Miriam Un fuerte abrazo De parte de Walter De parte de Walter Hay un fuerte abrazo Miriam Ahí está Ahí está Pone Mauricio Qué edad tienes Próximamente vamos a hacer Un video de eso Mauricio De cosas sobre 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 mí Ah Porque preguntan ahí Que sí Que de dónde De dónde somos Ustedes somos de Guatemala Poco más de datos Ay me trae alguien en el ojo Uy Muy bien Muy bien Ya tranquilo Ahorita todavía está tranquilo Dice que Qué hace una nena en la playa Big Bunny Videos Big Bunny Videos Pues aquí estamos En la playa Disfrutando aquí en familia Y de paso Hicimos un en vivo Ahí para compartir Con ustedes Para hablar un ratito Que ya tenemos tiempo De no hacer en vivos Y espero Tener la oportunidad De hacer en vivo Más seguido Porque así Tengo la oportunidad De hablar más con ustedes Cierto Cierto De hecho Ese es el objetivo De los en vivos Poder Compartir 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 con ustedes Que vean los videos Saber más de ustedes De dónde son Qué están haciendo Porque en realidad El comentario Es como que uno se entera Tal vez el comentario Una hora después No es como cuando uno está Literalmente hablando en vivo Que uno pone Hola Qué tal Pues yo aquí Caminen a la punta Ah ya nos fuimos Perdonen Es que como vamos en carro Dice Están chileras las letras Dani Melcar Un video Aprendiendo a manejar Dice Un video Aprendiendo a manejar Yo en mi personal Me asusto Qué miedo Sería un buen video Pero solo que no choque El carro por mí Está bien Dice que nos quiere ver La guanaquita Saludos guanaquita Un fuerte abrazo Uy vamos a ver El video del río Está bueno Para grabar Una película de terror Buen trabajo Patojos Muchas gracias Yo estaba hablando Con Tony Que qué pasaba Si no sé si ustedes Los que vieron el video Si no lo han visto Vayan a verlo Hay una parte Donde uno pasa Debajo de la carretera Entonces Hay movimiento Y me gustaría Llevar un inflable Ahí Para que lo lleve A uno así Un flotador Y para Uno puro tobogán Tobogán natural Yo lo personal Arturo García Buen trabajo Gracias Gracias Arturo Un fuerte abrazo Douglas Ahí está En alemán Pero yo no Saludos No sé si nos entiendes Pero muchas bendiciones Alguien que le pueda apoyar Ahí a Douglas Saludos Ahí Douglas Creo que no nos entiende Pero Pero la intención Es lo que cuenta Habla Habla Ahí hay música Habla Habla Ya llegamos Control Ven esto Aquí es donde estábamos Nosotros Ahí estábamos Ahorita Uy Pero miren Ahí Nada Nada Yo fui Entonces este es el puesto De control Aquí es nuevo Bueno si se ya estaba Pero lo ponen solo Para Semana Santa Si no estoy mal Matlun Hola Gaby Hola Matlun ¿Qué tal estás? Un fuerte abrazo Caminen por las calles Dicenando Es que no da miedo Ahorita estamos haciendo Un tour en carro Eso es lo que les estaba hablando Que como que cada marca Pone su publicidad Por ejemplo Aquí está Dorada Y Gallo Pero esta es como lo más básico Que ponen Que son como cartelitos Hay espacios que arman Por ejemplo Que hay como No sé como decoración Pues temática Y de paso ahí venden Por ejemplo Pollo granjero Hizo una Donde había como un columpio No un trampolín Y al lado había una venta De pollo granjero Pero si se las ingenian Bastante para cuando Es para esas actividades Pues porque Así venden Gracias Francisco Rodrigo Silva Saludos Saludos Rodrigo Escribe en Portugal O saudades Es que pueden escribir Saudades Algo así Bien Mouto Bienvenido Ahí está Gran mensaje Bienvindo Bienvindo Rodrigo Bienvindo Ah eso es lo que yo les digo Miren Este es de agua Agua Pura salvavidas Creo que es Agua pura salvavidas Esto es para bañarse Para echarse agua Para echarse agua Es una regadera Solo que en forma de donde De dispensador de agua Ahí está el agua roja Uva y de limón Yo quiero ir a probar eso De regreso Pero miren Son regaderas Ahí le estaba contando a Tony Porque yo lo había visto No sé ni donde lo vi Había visto uno parecido Entonces este es el espacio Agua pura salvavidas Julio César Hola mucho gusto Desde Chimaltenango Saludos Julio César Un fuerte abrazo Dice Alexander Daza Saludame Saludos Alexander Un fuerte abrazo Ponen Los Ángeles Azules Soni Los Ángeles Azules Tarararán Tararán Me gustan Los Ángeles Azules Hola Gabi Un saludo especial Dice Melvin Santiago Saludos Melvin Un fuerte abrazo Sabemos que la pista Va a estar buena Cuando ponen Los Ángeles Azules Paul León Saludos desde Boston Me gusta su contenido Saludos hasta Boston Y pues muchas gracias Por el comentario Ese es el espacio De motos B BAC O BRC BRC Uy no Pero si así está el ambiente Ahorita en el puerto San José ¿Qué hora es ahorita? Dice en En el puerto Es mala la señal Pero veo buena transmisión Gracias Ay muchas gracias Dale pues Francisco Flores Hola Gabi Buen video para Ahí está Mira Tony Mira Habla Habla Miren O sea es una persona Que se pone a saltar Pero miren Se pone a ir a dar piruetas Y es el espacio Que yo les estaba hablando El de Pollo 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 Disculpen si les Gritamos un poco Pero es que El de Cedal Está de bonito Ay el de Cedal Miren que bonito está La verdad Este está bonito Me gusta los colores Todo está bonito Pero me pregunto Si alguien llegó A tomarse foto O algo Este es el espacio De Bush Que hay bastante música Pero está vacío Ahí nos saludaron Están en en vivo ¿Dónde? Aquí hay música Así ya Ya con más volumen Mira que montón De personas Que están regalando Algo ¿Qué será? Miren que fila Que estarán regalando Hay tanta música Que hasta ni se distingue Lo que se están escuchando A ver Están repartiendo aquí Hasta el bebé Lo ponen A que haga fila Separa la familia Miren Está el casercer Y sopa Sopa de vaso O paletas de helado Miren Este es el espacio De pollo Pinulito Y este El de allá Es el de la Quetzalteca Y el de al lado ¿Qué marca es? Este es XL creo yo XL El de la Quetzalteca Tiene música Que triste No este es el de Cool Nueva gaseosa Cool No lo sé No lo he probado Y está el de off Que es el de Pero ahí están Bien prendidos todos Este es el de Drink Ready Drink Ready to drink Ahí está Ay 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 Casi me caigo Miren esta parte Que bonito está De la playa Aquí va terminando Ya el ambiente Del puerto Voy a leer un par Voy a leer un par Dice Julio César Gracias Gaby Ricardo Portillo Saludos Gaby De parte del esposo De Mari la Chapina Y me saludan A sus papis Dios me lo bendiga Muchas gracias Un saludo a Mari la Chapina Y pues a ella A usted Pero vuelvan Allá a bailar A la plaza Yo no los he visto Bueno es que la plaza Está cerrada Bueno ni modo Miren que bonito Dice Dani Crispin Hola Saludos Saludos Dani Saludos Pero bueno Así es como está El ambiente Por cierto Hay un video Que grabamos con Dani Crispin Que es el teleférico Del teleférico Vayan a verlo Vayan a verlo Y visiten el canal de Dani Ahí está Pero bueno Así es como está Bueno aquí ya se acabó El ambiente Aquí ya está Trustre Si les gusta La tranquilidad Vengan a esta parte De la playa Les gusta La agusticidad La agusticidad Pero si les gusta Ya ahí Que molesten La bulla Vayanse Donde hay música Ustedes que le Miren Voy a leer otra vez Madre Es que hay Hay muchos comentarios Voy a ver Chambea Uy Ay 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 Uy Que fuerte Las turbulencias Juan Mejía dice Saludos desde California Saludos Juan Mejía Hasta California Ay California Muy bonito Voy a ir rápido Julio César Llevo mucho tiempo En ir a la playa Saludos Julio César Un fuerte abrazo Ay ustedes miren que bonito DJ Paulino Pari Hola amigos Para todos los pescaditos Que nadan en el mar Saludos Saludos Paulino DJ Paulino DJ Paulino Saludos Un fuerte abrazo Miren Esto es para jugar Vóliva Ay Oye pero donde está La playa Saludos La playa está allá La playa está allá Ahí miren Tremendo Calidad de ustedes Allá en Guatemala Disfrutando De la Semana Santa Y nosotros aquí En Washington Trabajando Francisco Revolorio No hay vacaciones Allá en Estados Unidos Esto pregunté Ahorita hace un rato Pero creo que no No me dio tiempo De leer Pero no Pero vean este puesto Que bonito Este es el de Cool Nueva Gaseosa Cool Está bien cool Ay 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 Ahí está el de pinulito Como para ti ¿Con qué propósito Hacen eso? Esto es para Potenciar la marca Para publicitarla Darla a conocer Darla a conocer más O hacerla presente Que la gente compre En sus vacaciones Pollo Que prueben las bebidas Es que mira Yo me pregunto Porque por ejemplo El de pinulito Pues uno ya sabe Que hay un puesto Ahí hay un puesto Mira Uno sabe que hay un puesto Y va a comprar Pero en el caso Del de Sedal Uno no va a comprar Crema O sea no Si no hay Ni siquiera para comprar Solo es adorno Con aguacate Muy bien Ah miren Es la tronadora Pero está Aprendí a estar Regalando Mochilas Y un inflable Ay me entró algo En el ojo Está fuerte La turbulencia Ay me entró Arina en el ojo Ese es el de Bush Creo que si es el más alegre Pero no hay gente O sea Es de Bush Estamos apitando Para que nos acompañen Ah Es Hoy con la cerveza Ustedes Que cerveza toman Yo en lo personal Dorada Ice Vamos a ver Hay más saludos Por aquí Alexander Daza Me saludas Saludos Alexander Francisco Revolores Qué calidad usted Da Tony desde Barcelona Saludos hasta Barcelona Comparten en cada video Me dan un sal Que a ver El puerto Estuve ahí en el 2005 Ah ya Bastante tiempo Fue hace qué Veinte años Ah están haciendo peinados En el de Sedal Ya entendí con qué propósito Está ese Estamos aquí dando vueltas Unas tonitas Unas tonas Unas tonas Ajá Restaurante Mr. Tortuga Restaurante El Tron Dice Lázaro Chávez Hola Gabi Saludos desde Iowa North America Saludos Lázaro Chávez Hasta Iowa America Un fuerte abrazo Muchas gracias Ahí por el apoyo Dice Otto Cruz Vázquez Saludos Pequeña YouTuber Gaby y Tony Que se diviertan Aquí en Los Ángeles No celebramos Semana Santa Yo trabajando Muchas gracias Saludos a Otto Cruz Vázquez Entonces no No hay nada Allá Qué triste Pero hay un saludo Y un fuerte abrazo Es que allá Yo creo que está frío Pero yo creo que allá Es el Spring Break Allá es el Spring Break ¿Qué es eso? Es que el Spring Break Es como las vacaciones De verano Pero yo no sé Yo no tengo muy Muy claro Cuándo es el Spring Break Pero solo sabes que existe Pero sí Sí he visto Que existe Va ahora Jessica Vera Plea puso Yoray Hola Yoray Decirle Yoray Hola Un fuerte abrazo Bienvenido Dice Dani Yo me quedé Con ganas de puerto Yo Yo aquí estoy En el puerto Ahí Saludos Ven al puerto Dani Al puerto Aquí te esperamos Mira Ese es el Súper Vamos a ver Ah pero allá Allá en Amatitlán Está alegre Dani Allá hay música Allá hay música Allá tampoco Mal Mal no está Allá El agua Es lo que sobra Allá Sí Está bien Vamos a ver Por cierto Dani es de Amatitlán Visítenlo Visítenlo Vayan a ver el video Del teleférico El teleférico que hicimos Allá Este video Yo en lo personal Las personas que son de Guatemala Y vivieron acá Les va a traer muchos recuerdos Sí Porque sí Sí ¿Cómo se llama el video Para que lo encuentren? Se llama ¿Por qué desapareció? Porque desapareció el teleférico Ahí está Es el Ahí se ve un teleférico Es teleférico ¿De dónde son Gaby? Somos de Guatemala Aquí donde estamos Julio César Pero no somos exactamente de aquí Somos de nosotros Somos de la capital De la ciudad Y estamos ahorita en el puerto San José Yeray Hola Saludos Yeray Un fuerte abrazo Está muy prendido Wilfredo Muchas gracias Wilfredo Qué bueno que te haya gustado el recorrido Que nos aventamos ahorita ¿Cómo están? Dice Goku Goku-san Estamos muy bien Goku Un fuerte abrazo ahí A toda tu familia Pero sí Está bonita la playa hoy Hoy es excelente día Para venir acá Echarse un chapuzón Qué linda Dice Jessica Gracias Jessica Te agradezco bastante Dice Goku-san Para entender la historia De Fine Eyes and Freddy Para entender la historia De Fine Eyes and Freddy ¿Viste ese meme Goku? Que pone así un texto largo Es que sacaron la Te voy a decir el contexto rápido Sacaron la película Y a los fans por moda Y a los fans por moda Ponen ese audio Algo así Algo así entendí yo Pero para entender la historia De Fine Eyes and Freddy Vamos a ver Saludos desde Bárcenas Villanueva Daniel Arias Saludos hasta Bárcenas Villanueva Miguel Arias Un fuerte abrazo Vamos, vamos, vamos Vamos a revisar Además que ya medio calor Bajamos Vamos otra vez Vean cómo baja Gaby Que pena Una palangana Hola Pasame los yo Para que no los botes A los suscriptores Hola Aquí estamos en la playa No sé Saludos ahí a todos Ahí a Raúl Coctaf A Daniel Arias A Sebastián A todos Decí los nombres Decí los nombres ahí Saludos a todos Ahí a Dani Y todos Todos los que están ahí Conectados Un fuerte abrazo Vamos a ir Voy a ir Cerrando el live Saludos ahí a Dani Crispín Saludos ahí a Dani Crispín Sebastián Cordero Hasta Chile Saludos a Sebastián Cordero Hasta Chile Primer suscriptor No, sí Sí creo Es de los pocos Karen Yesenia Karen Yesenia Un fuerte abrazo Saludos Vamos a ir Seguiendo Pero sí Les agradezco a todos Gracias Por el apoyo Les agradezco bastante Muchas gracias Por estar en el en vivo Jorge Estuardo Dice hola Nando Valenzuela Que también estuvo En todo el en vivo Saludos Saludos Jorge Estuardo Alberto Fernández Alberto Fernández Un saludo hasta Hollywood Ahí en la ciudad De las estrellas Joaquín Corrales Saludos Joaquín Corrales Un fuerte abrazo Pedrito Guzmán Que tal Un fuerte abrazo Esta República Dominicana Que bonita son las plazas Allá Dani Cristin que estuvo en el en vivo Saludos Dani Eslin Martínez Eslin Martínez Un fuerte abrazo Gracias por el dato No lo sabía ¿Qué se pasó ahorita en esos meses? Es que ese yo no lo controlo Ese yo no lo controlo Y Luis Crespo ¿Cómo ha cambiado mucho el puerto? Yo estuve en el año 95 ¿Cuánto fue eso? Ya hace Hace más de 30 años 30 años Pero así está el puerto San José Y pues espero que te haya gustado el en vivo Ahí Bueno así que Eso ha sido todo por el en vivo de hoy Mi nombre es Gaby Y este es un video más del vlog de Gaby Bueno en vivo más del vlog de Gaby Por cierto Vayan a ver el último video Vayan a ver el último video En serio Vayan a ver Comenten ahorita Y suscríbanse por favor Y vayan a ver ese último video que grabamos Adiós Los quiero mucho Bye Disfruten su semana santa Y se cuidan mucho Adiós